Súbete a la nave con el arco y el corazón Y mi sangre aquí siempre fue la ciudad Y su mundo está vacío, me algo sigue Te siento, ves mi gran razón que sigue aquí Y la distancia no me puede dividir Corazones son solo latir ¿Qué tal si tú piensas en mí? Si a nadie tú quieres hablar Y tú te escondes como yo Y tú te escondes y te vas Nunca la cama sin señal Si atiendas vuelta y contra mí La almohada intentas a llorar Y tú no sabes cuánto mal Te hará la soledad Na-na-i-na-i-na-i-la-na Na-na-i-na-i-la Y de mi diario tu futuro Con ojos de muchacho un poco tímido ¿Por qué tú no te crees que me parece que estás aquí en inglés y matemáticas? Por parte tus consejos de monotonía, por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo y tu día luego te verás Tal si tú piensas en mí, con los amigos te verás Tratando solo de olvidar, no es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más, y por las tardes espero No tengo ganas de estudiar, por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así, la vida de los dos Por eso espérame cariño mío, conserva la ilusión La soledad de los dos, este silencio interior Esa inquietud debe pasar así, la vida de los dos Por eso espérame cariño mío, esto no puede suceder Es imposible separar así, la historia de los dos La soledad de los dos, este silencio interior La soledad de los dos, este silencio interior La soledad de los dos, este silencio interior Esa inquietud debe pasar así, la vida de los dos Por eso espérame cariño mío, esto no puede suceder Es imposible separar así, la historia de los dos La soledad La soledad de los dos, este silencio interior 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 Entre los dos, este silencio al interior, esa inquietud de paz y la vida de los dos, por eso es realmente porque esto no puede suceder, es imposible ser para así. La historia de los dos, la soledad, la vida de los dos, por eso es realmente porque esto no puede suceder, es imposible ser para así. La historia de los dos, la soledad.